Linda casona Linda casona Linda casona Linda casona Cantaba tristeza su azul, en el silente atardecer, dolientemente se fue a puso mi mujer. En el umbrío mandarina, a la torcasa no escucharás, y desde lejos, pobre y mortal, te añoraré. Hogar lleno de alegría, risas y gritos de aquella edad, ahora que está vacío, me causa angustia su soledad. Será el poste refugio donde repose en este vivir, después de ambular voy vio buscando solo dulce morir. En mi andariego destino cruel, voy arrastrando mi ideal en voz, era feliz el tiempo aquel que ya pasó. Y al evocarte mi dulce hogar, te reverdece mi inspiración, adiós infancia de mi cantar y mi emoción. Hogar lleno de alegría, risas y gritos de aquella edad, ahora que está vacío, me causa angustia su soledad. Será el poste refugio donde repose en este vivir, después de ambular voy vio buscando solo dulce morir. Hogar lleno de alegría, risas y gritos de aquella edad, ahora que está vacío, me causa angustia su soledad. Hogar lleno de alegría, risas y gritos de aquella edad, ahora que está vacío, me causa angustia su soledad. Hogar lleno de alegría, risas y gritos de aquella edad, ahora que está vacío, me causa angustia su soledad. Hogar lleno de alegría, risas y gritos de aquella edad, ahora que está vacío, me causa angustia su soledad. Hogar lleno de alegría, risas y gritos de aquella edad, ahora que está vacío, me causa angustia su soledad. Hogar lleno de alegría, risas y gritos de aquella edad, ahora que está vacío, me causa angustia su soledad. Llamo en cualquier parte donde más me agrada Pisas de mis sueños a rosas y a miel Mi vieja guitarra me sirve de almohada Y ese mi sandanza, compañera fiel Los novios me llevan hasta sus ingratas A cantar las penas de un vívido afán Y el acento abreste de mi serenata Muy lejos la espera, muy lejos se va Allá con su guerra vivan los rencores Los hombres sedientos de sangre y poder Para mis hermanos yo soy todo amores Y soy todo cela para la mujer Y así voy pasando la vida sin pena Volcando los vientos mi alegre canción Para mí son todas, la mañana es buena Santamente buena, en mi corazón Mi pasionaria flor paraguaya Amamos pa y metan de razajar De por ahí te lo hicieron que no iba Por ojo ya temita coñaba O ya ya hay paco que me erezar Y ya o peco de acaracué Anderezaba, nemo moraba Y por ahí te lo hice ya bebé Ya se me refiero Y ya se me refiero Ya he cruzado por mil caminos y nunca he visto la neillagua Esa belleza de Nerekoa, sin la ropa y mamuro cuya Hola rosa, hola lirios, todas las flores que se aprenan Entero mi bajo y jacquesa, nera, puzco e pereque ya pa Romoñe, enero, momorane, oku, utari, naime, atia Cada momento rompe tu segui, jetaro, guata, mita, cuya METEITO AETIMBA BOXE GUATA HAWIAJU CUEDO TACU AITI CO CARAE IWATA PEJEM AITE NOLYOASA BOXE UPE MAMOI CORRECHOSTERO OJIRESHEROMO MEU PARAGUA UPE SAPU AITE AIEBU, YEBU, YEBU, PENEN DAITEPE AÑEM BOXEA AUPEPE AESAT ETE UMA MUKU UN LADO NINBORA EEMU TILADO DE LA GERRA 32 NANERETARACO PATE PO PO AKOÑO NAI NO AUPE PATE AESHUPE BAEI CONDERERA HAW AUPEO SEU CONTESTAN CHEI NON GUERAR ENDAPE AUPEXA COCO ATIAPE ATE UMA SU OIKOTA HAW E YATU PAINTETA HAW OJO AQUA EGERRA PATE OIQUE BOANGA AIKOTE TARAI CURA PUTUERE NILA MAJERAMO ESEÑAMO ASEÑAMO ASEÑAMO ESEÑAMO ASEÑAMERUMÍ O MUÑA ABEU MI BOLÍ O AISASU COYEJU O ESEÑAMO MORAJU A LA PATRIA GUARANÍ O MONPEU MUKMI SE DEHABUKERE ETA ITE OÑO NAI NO JAGUES VE SACO PURE EGUMMA OPUPILAGETUMA OYEQUATU SAIPERE OPUTA ANTE KOJAJE PARAGUAI MI MAJANGUA Paupepe y sebe a jazata manemita Y pucu ser aferan y porante ya yo hasta Takumbo hueco y a pucu y tu paraguay Hagante goxera puyayotopayuana Hagante goxera puyayotopayuana Si hasen barakaro y kobaro pura e Eta mandoro kedei lojeka bioreinura Haze pepeina topa petei se guztala Y andoha sabaymiuna rayo petei blanca pora Paupepe y sebe a jazata manemita Haze pepeina y porante ya yo hasta Paupepe y sebe a jazata manemita 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 Música Mi tacuña miro al cuacetea No lo que ya vengo, mamó y corejó Se coja con rebaro que catapere Ya y con mi haguete, tolúme moco Se semano a baili no guarere Nahi ayetente, a voyekua Se coja mi taiti sensi hazelo Aisha maiko noiko taiwana Aisha maiko noiko taiwana Música Música Aisha maiko noiko taiwana Aisha maiko noiko Aisha maiko noiko Aisha maiko noiko Si hay otra tienda Pero no sé, hay un pozo clavo Si fue a pe mí, me voy mi hija A nante un hua, te voy a pagar Ahora voy con mi agua, voy con mi aceite Voy con mi agua, voy con mi aceite ¡Suscríbete al canal! 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 En esta canción de felicidad solo para ti dulce miel La premisa de lo que son caricias y besos de miel Junto viviremos, no olvidaremos pena, tristeza y dolor Cantando al viento nuestro gran amor Porque sintetiza la gracia infinita Con canto sutil de inspiración Eres muchachita humilde y sencilla El mejor poema de mi inspiración En esta canción de felicidad solo para ti dulce miel La premisa de lo que son caricias y besos de miel Junto viviremos, no olvidaremos pena, tristeza y dolor Cantando al viento nuestro gran amor Rincón alegre que florecen vueltas En esta canción de felicidad solo para ti 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 Ven a huaje más pura que iró donde vengo ahora y te va Y pues pero que también sabe de por el hombro tú ya De que en la gente un dererá que te y ya pobre va O peito puestado y a pere mando a pere General Andrés Rodríguez, nuestro ilustre presidente Alicene, mión, guay, barellapú, vacú, güibén Ojezá, viente, noven, paisa y te pareva, leva Paraguay, yo toro y pa, pero y mi mamá, manden, vive La gente, mi mamá, manden, vive La gente, mi mamá, manden, vive La gente, mi mamá, manden, vive O para un pietre con dereje o y coa mandú, camorá O peizarupí, peina pura, e y con embajeraba General Rodríguez, Paraguay, je, ibarico, agua Y la iglesia paraguaya, ave, i, ove, a y debe Ore, core, gendibé, endotá, conde y xaguá Oja, jú, vacó, tetá, corazón, del continente Ya he estado entero, vente, vagapú, y chamín, vivá General Andrés Rodríguez, nuestro ilustre presidente General Andrés Rodríguez, nuestro ilustre presidente